Música Anualmente se recibe un aproximado de 71 mil denuncias y constancias correspondientes a robo y hurto de celulares, robo y hurto de documentos y objetos y la emisión de constancias por extravío de celulares, documentos y objetos. Con la finalidad de brindar celeridad y ofrecer a la población guatemalteca un servicio sencillo, seguro y de fácil acceso en la presentación de denuncias relacionadas a los fenómenos antes mencionados, el Ministerio Público ha creado el sistema de denuncias electrónicas individuales. Este sistema estará disponible para su uso las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para presentar una denuncia, el ciudadano deberá ingresar al portal oficial del Ministerio Público www.mp.gov.gt o instalar la aplicación móvil Reportes MP disponible para teléfonos inteligentes Android desde Google Play. El proceso se completará en cuatro simples pasos. Paso 1. Si es ciudadano guatemalteco, debe registrar su número de documento personal de identificación y su fecha de nacimiento, con lo cual se validarán sus datos. Paso 2. En caso de ser extranjero o extranjera, deberá registrar su número de pasaporte y país de emisión del mismo. Paso 2. Registrar la información relacionada al hecho sucedido. Paso 3. Registrar la información relacionada a la fecha, hora, lugar y una narración descriptiva del hecho sucedido. Paso 4. Describir el teléfono móvil, objeto o documento robado o extraviado. Ya completados los pasos anteriores, deberá confirmar la información ingresada y enviarla. Cuando la información de la denuncia recibida sea analizada, el personal fiscal generará y enviará por correo electrónico el documento que corresponde. Este documento contará con los mecanismos de seguridad y certeza jurídica al estar firmado digitalmente con la firma electrónica avanzada del Ministerio Público, según la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, faculta al ciudadano hacer uso legal del documento electrónico. Si el usuario no posee correo electrónico, podrá consultar y descargar el documento generado desde el portal oficial del Ministerio Público, ingresando el número de denuncia que será proporcionado por el sistema y número de identificación del denunciante. Ministerio Público Ministerio Público Ministerio Público Ministerio Público Gracias.